¡Oh! ¡Sale, sale! Tranquilo ya después de todo lo que vivimos. Fue una semana intensa, terminamos con un partido intenso también. Y contento por todo lo que vivimos. Ganamos, ya eso era lo primordial. Hicimos a rato un buen partido. Y todo lo que lamentablemente después pasó, empaña un poco el triunfo que tuvimos. Y es lamentable, seguimos manteniendo lo mismo. Pero ya está, ahora son los tribunales los que van a decidir las sanciones de Pancho en este caso. Él reconoció también que se había equivocado. Y hay que dar vuelta la página, ya vienen partidos muy importantes. Creo que nos cambiaron el horario del partido con San Felipe. Hay que adelantarlo un día, así que hay que enfocarse en eso ahora. Y que obviamente es lo que nos corresponde ahora. La verdad que por lo que he escuchado, por lo que he leído igual, obviamente el fútbol pasó a segundo plano. Y es lamentable porque fuimos nosotros también los que empañamos un poco lo bueno que hicimos. Y lo intenso que fue el partido. Si para ambos cuadros fue un partido muy intenso, fue bien disputado. Y lamentablemente termina con los incidentes al final que empañan todo esto. Pero como te digo, ya es un tema que pasó. Ahora hay que enfocarnos en lo que viene. Vienen tres partidos dificilísimos para nosotros. Y lo importante es seguir mejorando, corregir errores que por ahí podemos haber cometido. Y afrontar estos compromisos que vienen con la misma intensidad que hemos hecho en estos últimos encuentros. Lo primordial es que Pancho reconoció su error. Ya pidió las disculpas del caso, no solamente a la gente de Colo Colo, sino que también a la Universidad de Chile. Eso habla bien de él, que reconoce todo lo malo que cometió. Yo creo que ahora los tribunales del fútbol tienen que decidir las sanciones. Ya el resto no me parece. Desmanes siempre quedan en el Clásico. Yo he jugado Bartos y yo creo que no hay ningún Clásico que no haya quedado algún coletazo afuera en el estadio. Siempre sucede y no por lo que hizo Francisco en este caso se va a agravar más la situación. O sea, sabemos que van a ser rivales muy difíciles. San Felipe, como todos saben, está peleando el no descender. Es un momento muy duro, muy difícil. Van a tratar de, por todos los medios, tratar de rescatar puntos para seguir en pelea. Y después también vienen rivales como Antofagasta, que está peleando ahí por meterse en playoff. Autoex italiano, que también está saliendo ya de las posiciones complicadas de abajo. Y quiere obviamente estar mucho más tranquilo y terminar mucho más tranquilo el campeonato. Así que van a ser partidos muy difíciles, muy complicados. Dos visitas que a nosotros siempre se nos ha hecho difíciles a San Felipe y a Antofagasta. Así que ojalá podamos salir airosos esto, terminar bien la fase regular. Y después ya enfocarse en lo que es playoff, que obviamente ahí puede pasar cualquier cosa.